Vamos a ver, he solicitado a mi banco el gráfico de gasto del último mes de mi tarjeta Dice, construye un diagrama de barras que represente los mismos resultados utilizando como variable el tipo de gasto y la cantidad en euros, no el porcentaje, ojo cuidado, eh En caso necesario, trunca la centésima, vamos a ver Decidme los números de ustedes que los tenéis delante, anda ¿De cuál? De este ¿Por qué? ¿Porque la gasolina era el 4%? Sí No, la gráfica, gasolinera, 4% Grande superficie, 6% Ocio, 12% Alimentación, 26% Y cajeros, ya está, ¿no? Muy bien Y el total que me he gastado, ¿cuánto era? 1022,98 Pues para calcular El dinero que te has gastado en cada cosa, solo tiene que hacer el 4% de 1022,98 ¿Quién tiene mi calculadora? Aquí está No, 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 esa no es mía, esa se la han dejado Ajá Y esa también se la han dejado 40,9192 Como me dice que me dice que es redondé Sería 40,92 Euro Estos son euros De grandes superficies 0,06 Por 1022,98 Son 61,38 1022,98 por 0,12 122,76 1022,98 por 0,26 es 265,97 cuando dicen lo de redondear y eso, es para que sepáis redondear para comprobarlo, así que hacerlo bien, no lo hagáis por hacerlo 531,95 muy bien, ya sé lo que me he gastado, y me piden que haga un diagrama de barra, ¿no? con estos datos ¿lo podría hacer con el ordenador? ¿lo hago con el ordenador? no, porque no lo podía hacer con el ordenador en el examen ponéis esto en situ ponéis me gusta la gasolina grandes superficies ocio alimentación y cajeros y aquí, como el máximo es 531 voy a ir de 100 en 100 100, 200, 300, 400 y 500 ¿vale? entonces de gasolina son 40 euros voy a hacerlo más o menos hombre, lo suyo es que tuvierais una regla en el examen y lo hicierais bien 61,38 es esto más o menos de ocio 122 sería aquí más o menos de alimentación 265 sería oh guay, me he pasado el 122 me he pasado pero mucho y cajero 531 y ya está primera parte primera parte